Hoy se escucha de toda la tierra Rueda la pelota y no existe frontera Abre las tribunas, brazos, gritos y banderas ¡Fudo, fudo, fudo! ¡Se siente la alma entera! Jol, 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 carajol Jol, 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 carajol Jol, 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 jol Jol, 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 jol Jol, 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 jol Jol, 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 jol Jol, 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 j Un video más mi gente, me encanta esta vaina Un video más mi gente, me encanta esta vaina Eh, 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 eh Yeeeeh Gracias por ver el video